Este día en la ciudad de Choluteca, a través de la designada presidencial Doris Gutiérrez, se realizó la entrega de más de 40 bonos oros, así beneficiando a varias personas de la tercera edad, quienes son de zonas rurales del departamento de Choluteca. Sí, pues más que todo agradecido con el apoyo que se está brindando y la gestión que hace la designada presidencial Doris Gutiérrez, mediante Proasol con las alianzas que hace con el ministro Cardona. Estamos un poco molestos porque la primera vez se le llamó a todas las personas, les negaron este bono, de ahí les llamaron de la dependencia de gobernación, les hicieron venir y no les entregaron el bono. Hoy me personé yo aquí a acompañar a la gente porque ya era tercera vez que ayer me confirmaron que ya estaba lista todos los 40 bonos que iban a recibir y estábamos aquí desde las 7 de la mañana y cuando empezamos ya abría a las 9 de la mañana que iba a abrir el banco, pues que no había sistema y estuvimos todo este tiempo aquí todo el día, ya la gente se había desesperado, estuvimos sin comer, pero gracias a Dios que al final con algunas llamadas, con contactos, se pudo resolver y como ustedes pueden ver, pues aquí ya tal vez no están los 40 personas, pero sí están algunos beneficiados que vienen desde San Isidro, Orocuina, Namasíwe, El Triunfo, San Marco, Apacilagua, Morolica, entonces es gente que viene de largo y que realmente ustedes pueden apreciar que sí lo necesitan y nosotros como buen partido que somos, el Pino SD, contribuimos a estas buenas causas, también logramos mediante CDSOL entregar más de 100 becas a bonos universitarios que se entregaron casi 4 millones de lempiras en este mes de enero, entonces todo es bueno, siempre y cuando sea con transparencia, siempre y cuando haya disponibilidad y cuando no haya trucos y cuando no haya pleitos políticos porque lo que hoy vivimos nosotros aquí era un pleito político que se estaba viviendo, que no se ponían de acuerdo y damos gracias a Dios porque ya se habilitó y están pagándole a la gente, pero hasta que hicimos uso de ustedes los medios como presión, es que actualizaron los pagos. En comparación a otros designados presidenciales se ve el buen manejo que está teniendo Dori Gutiérrez, el querer apoyar donde está ubicada, lo hizo como diputada, ahora lo está haciendo como designada. Sí, correcto, ella tiene 7 veces ya con tiendas que ha ganado ni una vez perdido y eso significa el buen trabajo que ella hace con el equipo, que me considero parte del equipo de ella, y por eso estamos aquí representándola en la zona sur, también soy nativo de la zona sur, ¿verdad? Y no satisface, ya se hizo rendición de cuenta del 2023 y la gente se pregunta, caramba Dori, ¿cómo te ajusta el dinero? Se ajusta porque no se roba. Estos proyectos continuarán trayendo grandes beneficios para los sectores más vulnerables del país. Para Metro TV, el canal de la familia y la ilusión 7.5 les informó José Luis, el Tigre Barahona.